Las autoridades policiales presentaron los resultados del plan de fin de año 2021 y año nuevo 2022, en el que detallan que del 31 de diciembre del año 2021 al 1 de enero del 2022 se reportan 145 denuncias por delitos y aseguran que en estos días hubo 13 fallecidos por accidentes de tránsito. El Centro de Respuesta a la Emergencia Policial atendió 11.864 llamadas en total, 5.008 en los departamentos del país y 6.856 en el departamento de Managua. Se recepcionaron 145 denuncias por delitos y faltas penales. Esto nos conlleva a una disminución del 35% de la actividad delictiva en comparación con el mismo periodo, es decir, 31 de diciembre del año 2020 y 1 de enero del año 2021. Y destacamos la disminución de una muerte homicida con relación al periodo anterior. En cuanto a los accidentes de tránsito, no ocurrieron fallecidos en accidentes de tránsito en destinos turísticos y balnearios. Recalcamos que hay una disminución de una persona fallecida en accidentes de tránsito, 6 lesionados menos y 34 colisiones en este periodo. Las principales causas, 4 en estado de ebriedad, 3 invasión de carril, 3 exceso de velocidad, 2 imprudencia peatonal y 1 interceptar el paso. Esto es en cuanto a los 13 fallecidos en este periodo en el año 2021. De los fallecidos, 7 eran conductores, 4 pasajeros y 2 peatones. ¿Dónde fueron los fallecidos? 3 en Managua, 2 en el Triángulo Minero, 2 en el Departamento de Chontales y 1 respectivamente en los departamentos de Nueva Segovia, Río San Juan, Rivas, Chinandega, Carazo y Matagalpa. Nuestros agentes policiales realizaron inspecciones en puestos de venta 875, 31 en talleres de pólvora, para un total de 906 inspecciones realizadas. ¿Qué destacamos como logros en la realización de este plan de seguridad? Disminución de la actividad delictiva y accidentalidad de tránsito, en comparación con el periodo 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero del año 2021. 35% menos de la actividad delictiva, una muerte homicida menos, 63% menos en robo con intimidación o asalto, 85% menos en robo con violencia y 22% menos en robo con fuerza. Esto es debido a la presencia, patrullaje de nuestras fuerzas policiales en los lugares antes mencionados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.